hola bienvenido a cocina con fujita la receta de hoy es croquetas de pescado los ingredientes que vamos a utilizar es 200 gramos de masa de pescado es una cabeza que el vídeo van a ver cómo es 200 gramos de harina de trigo de todos una pizca de nuez moscada una pizca de pimienta negra molida una cebolla mediana dos dientes de ajo dos cucharadas de perejil fresco picadito dos cucharaditas de sal aproximadamente vamos a ver si lleva más o lleva menos unas tres once y media de mantequilla unos 100 gramos aproximadamente aquí tengo tres tazas de caldo de pescado y una taza de leche el caldo de pescado este el total de líquido hace un litro tres cuartos de tres tazas de caldo de pescado y una taza de leche y los dos están calientes lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en una cucharadita de aceite y sofreír la cebolla y el ajo eso es lo primero que vamos a hacer para esta receta entonces aquí tengo un sartén vamos a ponerla a calentar vamos a echar una pizquita en el fondo de aceite para que no se nos para que no se nos queme la mantequilla lo dejamos ahí para que se derreje entonces vamos a poner por aquí la cebolla y el ajo que vamos a triturar ahí ya se está empezando a derretir la mantequilla vamos a echar entonces la cebolla mediana ya finamente cortada vamos a esperar que ella empiece a sofreírse y le vamos a triturar el ajo este aparato me lo regaló la hija mía son dos dientecitos de ajo que yo lo piqué por la mitad para quitarle el nacimiento del medio entonces esto lo vamos a triturar en dos partes vamos a dejarlo aquí para cuando empiezas a sofreírse lo se lo trituramos así que vamos a hacer una pausa de unos segundos y volvemos enseguida por acá bueno esta esta fue la cabeza de de chernas que le dije que me regaló mi primo o sea el hijo del primo mío que se llama Papo bueno le decimos Papo él se llama Rafael Fujita pescó esta chernas de 30 libras los 50 libras y entonces la cabeza de esta pesa 6 libras así como está yo le dije que me que no la botara que me la regalara y porque quiero hacer unas croquetas pensé hacer otra cosa pero me decidí porque ahí usted me han pedido que haga las croquetas de pescado bueno voy a aprovechar la cabeza del pescado y voy a hacer voy a hervir la voy a picar la voy a hervir le voy a sacar las masas y vamos a hacer las croquetas de pescado y con parte de de caldo de este de esta cabeza vamos a hacer las croquetas para que tenga más sabor a pescado y el otro caldo que me sobre lo voy a guardar porque para hacer un arroz comarico o un sopón o algo así se ve que clase de cabezones miren esto miren mi hermano y miren esto compadre miren como aquí tiene está cargado de carne así que vamos a la voy a cortar en 4 o 5 pedazos y lo voy a hervir en el caldero este le voy a echar adentro una cebolla un pedazo de apio una zanahoria sal y la voy a hervir y después que se enfríe le voy a sacar voy a colar el caldo y voy a sacarle las masas a la cabeza con eso vamos a hacer la corguera bueno corté la cabeza y en dos partes entonces vamos a echarla aquí vamos a echarle una cebolla entera así como cinco dientes de ajo sin pelar ni nada no importa un ramito de perejil y dos cucharaditas de sal ahora le voy a echar de agua más o menos hasta la mitad que o sea que cubra la gana la cabeza que está por aquí más o menos y la voy a poner el beat así que unos 30 para 35 minutos lo voy a poner el vida y para que se hable de bien le saque bien la sustancia a la cabeza porque con esa con ese ese cargo vamos a hacer las croquetas para que quede que es una croqueta con una potencia para pescado tremenda así que nos volvemos bueno ya rompió el vídeo la cebolla aquí vamos a hacer ahora lo que es la bechamel vamos a esperar que se poche un poquito la cebolla para entonces agregarle lo que es la harina de todo uso vamos a ponerle los 2 a 30 segundos y vamos a echarlo porque va bien ya se ha pujado muy bien ya la cebolla del lado ahora vamos a echar la harina de todo uso vamos a tamizar más poquitito vamos ahora a cocinar un poquito de harina para que no sepa cruda la croqueta y después terminamos de cocinarla ya cuando le hicimos el caldo de pescado y la leche. Es un grumito que se forma con la harina y con la cebollita. Ahora vamos a coger el caldo de pescado y la leche y vamos a unirlo y vamos a empezar a echarle el caldo de pescado con la leche. El caldo de pescado con la leche y vamos a ir de vuelta aquí para que no se le coma el grumos y se le cocina muy bien. Ya se nos ha perdido, le echamos un poquito más. Esto va a tener mucho sabor a pescado porque ese caldo de pescado está muy bien hecho. Suavecito para que no salpique para afuera. Vamos a ir rompiendo los grumos y mezclando. Vamos a darle con la bari a romper los grumos. Me agarro cabut a pescado. Vamos a hacer las rasas. Vamos a agregar el caldo de pescado. Vamos a agregar el hielo y vamos a agregar el caldo de pescado. Vamos a agregar el hielo. Vamos a agregar el hielo. Vamos a echarle el resto de lo que nos queda. Vamos a agarrar suave que no vamos a picar. Vamos a echarle sal. Vamos a echarle pimienta al gusto. Vamos a echar la nuez mojada. Vamos a echarle perejil. Vamos a echarle el pescado. Vamos a echarle el pescado. Vamos a echarle una bechamel bonita. Vamos a echarla en el molde. Vamos a repartirlo bien para ponerle un papel film y dejarlo que se coja a temperatura ambiente para guardarlo un ratico en el frigidaire. Y entonces hacer nuestra croqueta. Qué lindo está. Ahí está. Voy a echarle el papel film a ponerse y ya está. Bueno, llegó a la parte más importante donde la reina se luce con sus manos. Bueno, vamos a bolear las croquetas. Vamos a darle forma de croquetas para entonces panizarla, pasarla por huevo, por pan rallado y después vamos a freírla. Así que vamos a coger con dos cucharas, una medida aproximada. Empezamos así. Tiene un olor estas croquetas, pero la verdad es que riquísima. Pero riquísima. La masa ha quedado compacta, ha quedado rica la masa esta. Y ya la probaste. Parece esta la croqueta de cuba, la masa de las croquetas de cuba. La croqueta cubana. Tiene un olor. Tiene un olor tan rico. Si la quieres bolear con la mano la puedes bolear con la mano. Eso es como uno tenga el día. Si hay días que uno quiere bolear con la mano y otros días con una cuchara. Te echas aceite en las manos. Si, te echa un poquito de aceite en las manos. Y entonces no se te pega. Y ya vamos boleando con la cuchara y la va apretando para que no le quede, para que no le quede dentro de la masa bolsitas de aire. La frita bien. Bueno, ya vieron ya como va esto. Tuvimos que cambiar el pozuelo este, porque se estaba botando el plato. Se estaba botando mucho, entonces este más largo es mucho mejor. Y ahí estamos. Haciendo croquetas. Ya estamos terminando. Vamos a ver al final cuántas salieron. Con un litro de leche. Y 200 gramos de... De harina de maíz de todo uso. Harina de trigo. De trigo. Y 200 gramos de pescado. Bueno, tiene un olor este pescado, que es lo más grande del mundo. ¿Cuántas croquetas hay mami? Bueno, yo... A ver, 30. Tengo que ir. Bueno, salieron 41 croquetas. Siempre con esa fórmula salen alrededor de 41 croquetas de este tamaño. Si las vas a hacer como para cumpleaños, te salen como unas 80 o 90 croquetas. Porque son más chiquitas, más finitas. Y entonces aquí tengo el aceite. Estoy esperando que coja temperatura. Están 229. Cuando llegue a 325 grados, vamos a empezar a freír. Así que vamos a esperar un minutico que coja también el calor. Y siempre se fríe en aceite profundo. Ahora vamos a empezar a freír las croquetas. Vamos a freír dos primeros. Acuérdense que las estoy freyendo en este viaje con aceite de oliva. Me gusta ser preferida con aceite de maní, pero el aceite de oliva es muy bueno también. Y lo que es más caro. Por eso es que siempre utilizo el otro. Es dorarla por fuera, porque acuérdense que la croqueta ya está cocinada completamente. Con el color bonito. Ya la segunda, ahora la otra tabla de croquetas quedan más, o sea mejor frío. Porque ya el sartén cogió un calor completo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tiene temperaturas suficientes. No se fríe mucho, porque si frías mucho el aceite se te enfría. Y si te abren las croquetas, se explotan, es mejor freírlas así. De poco en poco. Una belleza de croquetas. Ya el aceite está súper, súper. Y ya las croquetas también me dan súper. Una belleza de croquetas. ¿Verdad? Tres, cuatro más. Bueno, ya vieron lo fácil que es el paso a paso de hacer las croquetas de pescado. Hay otra forma de hacerlo. Si lo vas a hacer con pescado que está crudo. Pero bueno, es otro proceso. Se lo haré también más adelante. Si en vez de tener la cabeza de pescado como yo tenía. Pues si tienes pescado entero y quieres usar una parte. O consigues unos filetes. También es parecido. Todo es parecido. Entonces, bueno. Vieron el paso a paso. Eso es muy fácil. Muy fácil. Y estas croquetas son de mis favoritas. Las de pescado. Y la verdad que vale la pena hacerle. Que le guste la croqueta. Hágalas. Porque entre más la hagas. Más práctica, más fáciles resulta hacerle. Entonces, que la reina empiece a probarla. Y a probar sola. A probar sola. ¿Cómo está? Deliciosa. 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 Bueno. La hermosa. Está todo cielo muerto. Es una cosa deliciosa. El sabor. El sabor. El sabor a pescado. Y el olor. Huele a pescado. Huele. Huele a pescado. Entonces, ¿cuánto te vas a comer? Unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas. Las croquetas. Yo las presento así. Puedes. Ella puede servir de acompañante. Tú no las comes como quieras. Arroz. Blanco. Frijoles. Negros. Las croquetas. Con galletitas de soda. Con galletas cubanas. Con croquetas preparadas. Vamos a hacer un día unas croquetas preparadas. O sea. Unas croquetas preparadas. Es un sándwich de croquetas. Vamos a hacerla. Porque. Ahora que le estoy hablando. Cuando vuelva a hacer croquetas. Vamos a hacer. Sándwiches. Croquetas preparadas. Que es muy bueno. Porque todos los restaurantes venden eso. Y es un éxito total. Entonces. Yo quiero que vean. Yo quiero que vean. La cremosidad de la croqueta. Mira. Mira cómo está esa croqueta. Mira. Mira esa cremosidad. Mira. Es una crema la croqueta. Mira la consistencia. Y mira cómo está. El empanizado. Bien pegado a la masa. Entonces. Déjame probar. Es mi favorita. Es una explicidad. Es una salsa tácara. Que la voy a enseñar a hacer. Es muy fácil. Después de echar picante. También si quieres. Porque esta salsa tácara. Se deja comer muy bien. Cualquier tipo de mariscos. Y pescado. Principalmente así. Esa salsa quedó. Mejor no la quiero. ¿Te voy a enseñar? No la he sacas a cerrar. Muy bien. Voy a enseñar como hacerlo. Entonces. Si le gustó el video. Por favor. Denle like. Es muy importante. Darle like. Suscríbanse. Comparte la suscripción para que me ayude. Cualquier duda. Escríbeme. Nosotros les contestamos. Siempre les estamos contestando. Son muchas las personas escribiendo. pero nos va a satisfacción contestarle porque me hacen preguntas para hacer la receta y eso es muy importante porque el objetivo de este canal es que hagan la receta entonces también en nuestro canal en youtube puso un uso con un asterisco común para su sitio que es para dar gracias cuando pinchas y entras ahí si quieres hacer algún tipo de donación ahí puede puede hacer la donación que desea hacer para para beneficio del canal para mejorarlo así que bueno eso es todo si les gustó este vídeo de la ley de la ley y compártelo así que sólo me resta decirle que hasta un próximo vídeo y a todos les deseo mucha salud y esto es muy agradecido de todos los suscriptores de verdad que sí bye bye y